Muy buenas managers de Comunio, hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser los 10 mejores centrocampistas a mitad de temporada. Es decir, quiénes han sido los 10 mejores centrocampistas hasta la jornada 19. No tendré en cuenta todo lo que ha pasado a partir de la jornada 19 porque este es un análisis, un estudio de los puntos, sus medias y el rendimiento de estos 10 mejores centrocampistas hasta la mitad de la temporada. Tenemos un vídeo similar subido la semana pasada, ya lo sabéis, analizando también a los defensas, sus puntos y me ha tomado la libertad de seguir el mismo formato que en ese vídeo porque os gustó bastante me parece y además de añadir una comparativa entre los defensas y los centrocampistas. Ya que en el primer vídeo analizamos los defensas y tenemos sus datos y en este he analizado a los centrocampistas, también en este vídeo podemos hacer una comparativa entre los dos. Además, como en el anterior vídeo, en la intro estaréis viendo mi alienación para la siguiente jornada, para la jornada número 22. En este caso pues tengo que poner una alienación un poco más rara porque como veis tengo lesionado a Borges Iglesias, a Kroos, Koundé creo que va a rotar, entonces no voy a ponerle porque el Barça tiene que jugar la vuelta del Europa League contra el United en Old Trafford, así que bueno. Voy a poner a Eric García porque creo que cumple bastante, siempre que juega, aunque no juegue asiduamente. Así que esta es la alienación con la que voy. Ledesma, titular siempre, Eric García, Raillo, Javi Sánchez, Alaba y Yaramendi, Guido Rodríguez, Ander Barrenechea, Moï Gómez, Ollarzabal y Rodrigo. Teniendo en cuenta que antes tenía una 4-3-3 o 3-4-3, pero claro, no puedo contar con Borges Iglesias y tampoco con Kroos que me duele bastante. Pero bueno manarios, vamos a abordar el tema del vídeo, los 10 mejores centrocampistas, os voy a presentar en la gráfica, al igual que en la otra ocasión con los defensas quienes son, pero en este caso vamos a cambiar algo y es que he puesto algunos puntos en la gráfica para que se vean mejor los puntos de cada jugador, su media, también los partidos que han tenido para lograr esa media y esos puntos también, claro. Creo que gráficamente va a estar mejor que la anterior vez, si estáis disfrutando del vídeo pues podéis dejar en comentarios vuestra opinión para ayudarnos a mejorar al equipo de comunio y para saber de qué forma se os hacen estos informes y estos estudios más entretenidos, ¿vale? Todo esto con ánimo de ayudaros a ganar en vuestras comunidades, que veáis que jugadores hacen los mejores puntos, tienen las mejores medias y son más interesantes de fichar o de valorar si ya os tenéis en vuestro equipo y deberíais de alinear. Así que bueno, dejadnos en comentarios si os parece mejor esta forma de unir las gráficas y de representarlas que en la otra ocasión, o si prefieres la anterior, lo que queráis, dejadlo en comentarios. Así que sin más dilación, vamos con este top 10 mejores medios, aquí lo tenéis en la gráfica. El número 10, empatado con el 9, Robert Tone y Mikel Medino con 105 puntos, tal y como os digo, ahora tenéis los puntos ahí bien en grande, en blanco para que los veáis bien en la gráfica. Moï Gómez por un puntito, 106, Dardell el séptimo con 114 puntos, Kroos sexto de mi equipo con 122 puntos, Parejo es el número 5 con 130 puntos, Bryce Méndez, gran revelación este año, cuarto con 134 puntos y logrando muchísimos puntos todas las jornadas y aún así es el cuarto, es una locura. Pedri el tercero con 140 puntos, el cual últimamente también está muy goleador, pero hay que tener en cuenta que esto es hasta la jornada número 19. Alex García, el segundo con 145 puntos, también una auténtica revelación, aunque se ha visto que es mortal. Y el número 1, Valverde con 151 puntos. Valverde sin lugar a dudas ha ganado una gran continuidad en el Real Madrid, ha logrado hacer muchísimos puntos, 151, convirtiéndose en el mejor centrocampista y ahora compararemos todos estos puntos, ahora un poquito más tarde, con los defensas. Porque quizás os sorprenda, pero es una cosa que ya he ido adelantando y uno de los secretos, entre comillas, de comunio, que os van a ayudar a ganar más en vuestras comunidades y a ser los mejores todos los años. Pero bueno, eso os lo cuento luego, ¿vale? Este pequeño secreto. En comparación entre los medios y los defensas. El caso es que tenemos que entre Fede Valverde, 151 puntos y Robert Tone, hay 46 puntos de diferencia. Una maldita locura. Entre el puesto número 10 y el 9, claro, con el puesto número 1. Aún así, entre Valverde y el segundo, Alex García, tan solo hay 6 puntos, no hay tanta diferencia, pero del décimo al primero hay una gran diferencia. Se ve que este año ha habido una buena competencia y parece que la va a haber hasta final de temporada. Entre los grandes centrocampistas de la liga, tenemos a gente que suele estar en estos tops. Valverde no suele estar porque ha sido jugador más de rotación, pero se esperaba que estuviese. Parejo y Kroos suelen estar siempre. Miquel Merino, he de decir que también, pero salvo esos tres, los demás pues son un poco sorpresa. De Pedri se podía esperar un poco aunque no estuviese hasta ahora, de Valverde también. Pero Alex García ha sido una gran sorpresa. Bryce Méndez también. Dardel suele dar muchos puntos y sí que es más común verle en el top 10. Moïl Gómez también es una gran sorpresa, también está en mi equipo. Y Robertone, al igual que ellos, también es una sorpresa. Dejadme en comentarios también si tenéis alguno de estos jugadores y habéis disfrutado de sus puntos, porque ya habéis visto que son muy grandes. Y vamos a hacer la comparativa con los defensas, ya que me parece algo muy importante a destacar. Habéis visto que la gráfica, bueno, se ve diferente, ya lo sé. Me parece que se ve mejor en los medios, pero bueno, estamos viendo que el peor del top 10 de centrocampistas, Robertone y Miquel Merino con 105 puntos, esos peores del top 10 a mitad de temporada, son mejores que el mejor defensa que ha sido en este caso Militado con 100 puntos. ¿Veis a lo que voy? Y el secreto guardado, entre comillas, una de las cosas en las que hay que fijarse al hacer tu comunidad, y es no gastarte tanto dinero en defensas porque suelen puntuar menos que los medios y que los delanteros. Vale que los delanteros muchas veces te dan dos puntos porque no marcan en todos los partidos, pero si luego tienes en cuenta a final de temporada quién da más puntos, siempre son los delanteros, siempre son los medios. Y bueno, esto es una de las cosas que veremos más adelante cuando traiga el vídeo de mejores delanteros con esta misma gráfica y el vídeo de los 10 mejores jugadores sin importar la posición, el cual también será interesante verlo con gráficas, en el que os adelanto que no va a haber ningún defensa, porque claro, si el mejor defensa es peor que el peor centrocampista del top 10, pues bueno, ya os adelanto que ninguno de esos va a estar en el top 10 mejores jugadores a mitad de temporada. Aún así digo que me parece muy sorpresivo, yo es una cosa que siempre tengo en cuenta, aunque luego soy una persona que se gaste 14 millones en Koundé, porque lo vi fiable y que va a dar muchos puntos y no estoy tan contento de haberlo hecho, vaya. Pero hay que gastarse más dinero en tu comunidad, en medios y en delanteros, porque al fin y al cabo, a final de temporada son los que dan más puntos. Y lo podéis ver, a mitad de temporada de momento, esto ha quedado así y lo refleja. El peor del top 10 de centrocampistas, que encima es Robert Tone, un jugador que podemos decir que tiene menos nombre que Militao, una estrella mundial, por así decirlo, vaya, pues tiene más puntos que él. Y aquí queda reflejado, y estos son puntos de comunio, estoy hablando de comunio, no de jugar en la vida real a fútbol, que bueno, creo que también Militao es innegable que es mejor que Robert Tone, ¿no? O es lo que creo que piensa la mayoría, vamos, el 99,9%. El caso es que me parece bastante sorpresivo, que haya tanta diferencia de puntos en comunio entre los medios y los defensas. Por una parte me parece sorpresivo, tal y como digo, aunque por otra no, porque ya os digo, el gran consejo es que os gastéis más dinero en fichar medios y delanteros, porque al fin y al cabo son los que más puntos reparten a final de temporada. Vamos ahora a colocar estos medios según su media, y nunca mejor dicho, aquí la tenéis, también la media viene en grande para que se vea, porque creo que en el vídeo de los defensas no sabía tan claramente, y vemos que Robert Tone sería el último además de en puntos, en media con 5,4, le sigue Muy Gómez con 5,6, Darder tiene 6 de media por partido, está muy bien, Mikel Medino 6,6, Parejo 6,8, Bryce Méndez y Pedri estarían empatados con 7,4 de media, el segundo puesto sería para el ex García, empatado con Kroos con 7,6 de media, y el dueño y señor de esta categoría sería Fede Valverde, siendo el jugador del medio del campo, con más puntos y también con más media con 7,9, es una locura tener una media de 7,9 por partido, teniendo en cuenta que Valverde ha jugado todos los partidos, aquí os lo muestro, porque 19 partidos que estamos midiendo en este estudio, Valverde ha jugado todos, Alex García ha jugado 19 partidos, mientras que Kroos tiene la misma media que Alex García, y está en el top 6 de puntos, con 16 partidos, Bryce Méndez se perdió un partido, por acumulación amarilla si no me equivoco, y ha disputado 18 partidos, mientras que Pedri ha jugado los 19, Parejo 19 partidos, Mikel Merino es el que menos partidos ha jugado con Kroos, con tan solo 16, y aún así tiene una gran media de 6,6 y está en el top 10, y luego ya Dardermo y Gómez y Robert Tone también han disputado los 19 partidos, o han participado en ellos, sin jugarlos completamente. En cuanto a media, pues también me parece muy diferencial ese 7,9 respecto al último, también 5,4 de Robert Tone, Valverde le saca 2,5 puntos a Robert Tone por partido de media, eso es una locura, es como alinear un jugador más que juega mal, que serían 2 puntos por ejemplo, lo que te suele dar un mal jugador, que tenga mal partido y tal, 2 puntos, pues mira, 2,5 te está sacando Valverde respecto a Robert Tone, que es uno del top 10, imagínate tener a Valverde en lugar de tener otro jugador en el centro del campo que tenga a media 4, es casi el doble por partido. Es una maldita locura, por eso es muy importante seguir estas estadísticas, al final el comunio y el fútbol pues también es tener un poco de suerte, pero si sabes quiénes son los mejores, es más posible que ganes el comunio, porque claro, estás más informado, manejas más los datos, y acabas eligiendo mejor. Por último vamos a hacer como en la otra ocasión, voy a tener aquí el top 10, y voy a decir a quién veo a final de temporada aquí repitiendo el puesto. Puesto el top 10, claro, no quiero decir que si veo a Valverde repitiendo siendo el primero con más puntos, o Alex García siendo el segundo, ¿vale? Así que vamos allá, vamos a empezar por Robert Tone, ¿le veo entre los 10 mejores a final de temporada? La verdad es que no, no sé por qué, pero no me fío tanto, Robert Tone, se me hace extraño entre el resto de jugadores, lo mismo podría decir de Muy Gómez la verdad, que yo he disfrutado de él, he disfrutado de sus puntos, pero poco a poco se va a ir deshinchando entre comillas, eso creo, espero que no, vamos por mi beneficio en mi comunidad, pero creo que tanto Robert Tone como Muy Gómez no estarán en este top 10 a final de temporada, si hablamos de Mikel Merino depende de las lesiones y tal, ya hemos visto que se ha perdido 3 partidos, si no se pierde más partidos, es muy probable que Mikel Merino repita y esté en el top 10 a final de temporada, de medios al menos, no ya en el top 10 global, que no creo. Darder, pues creo que depende, puede ser un poco más irregular, pero siempre logra muchos puntos, es muy probable que Darder repita y esté en el top 10, creo que es igual, si sigue jugando, pues es uno de los fijos, va a estar en el top 10, sí o sí, lo está todos los años, y bueno, depende de las lesiones, de lo que le roten, de cara a los partidos de Champions más importantes y tal, depende de lo lejos que llegue el Real Madrid en esas rondas de Copa de Europa, porque es verdad que ahora mismo el Real Madrid con Ceballos, Camavinga, que puede jugar en varias posiciones y tal, pues tiene bastante fondo de armario dentro del equipo, y es posible que Kroos entonces se pierda partidos en liga, desgraciadamente para mí que le tengo en el equipo. Parejo, parejo está clarísimo, vamos, me apuesto a lo que sea que parejo, a final de temporada va a estar en el top 10, medios, Bryce Méndez, me parece un poquito más duda, porque está haciendo una gran temporada, pero sí que es verdad que le falta algo de nombre, entre comillas, comparado con Pedri, que aunque esté aquí debutando, entre comillas, tiene el nombre y es un gran jugador que está en un gran equipo, como Valverde o Kroos, no digo que los demás equipos sean peores, obviamente, o que la Real Sociedad sea un mal equipo, porque está a poquísimos puntos del Real Madrid en liga, incluso, pero sí que creo que Bryce Méndez está en su temporada de despuntar, y que en algún momento puede bajar un poco su nivel, y defraudar un poquito respecto a lo que ha hecho esta mitad de temporada. Aún así, vamos a confiar y vamos a decir que puede que sí, que esté en el top 10. Pedri, ya he dicho que, bueno, me parece impepinable que va a estar, al igual que Valverde. Y el número 2 sería Alex García, el único del que no he comentado, y yo creo que va a estar sí o sí. El otro día, por primera vez en mucho tiempo, vimos que era mortal, que podía dar pocos puntos, porque nunca había pasado en toda la temporada que diese pocos puntos. Esto pasó después de la jornada 19, es decir, no entra en este análisis, pero hay que comentarlo, porque Alex García me parece que dio un punto o dos puntos, siendo una maldita locura, siendo eso una noticia. No se esperaba eso de él, vamos con la media que lleva y con los puntos que está dando con poquitas asistencias y goles, además, es decir, su juego se adapta muy bien a las puntuaciones de SofaScore, a lo que SofaScore mide y hace que los jugadores tengan buena nota y esa nota se traduzca en puntos de comunio. Es un jugador que parece que está hecho para este sistema de medición de puntos y valoraciones, así que creo que es impepinable, creo que Alex García va a estar seguro en el top 10 de medios, y espérate que no esté en el top 10 global, aunque sea en el número 10, ¿vale? Y poco más, si hablamos de sorpresas, pues Alex García era sorpresa, pero vamos, va a dejar de serlo ya. Creo que se ha acomodado perfectamente en estos tops y en ser de los mejores en puntos. Bryce Méndez se está también ganando un nombre, Parejo está más que acomodado, Pedri, Valverde y Kroos, Darder incluso, Moï Gómez también es una gran sorpresa al igual que Robert Tone, confiaba yo más en Moï Gómez que en Robert Tone y aún así solo le saca un punto. Aún así, Moï Gómez es un jugador veterano que también ha hecho grandes temporadas con el Villarreal, quizás no brillando tantísimo en comunio, pero bueno, esta temporada la está haciendo muy bien. Y poco más que decir, este sería el top 10, con Valverde, Alex García, Pedri, Bryce Méndez, Parejo, Kroos, Darder, Moï Gómez, Miquel Merino y Robert Tone. Dejadme en comentarios cuáles son las sorpresas para vosotros, si os gusta más esta forma de analizar los 10 mejores jugadores, si queréis que traiga ya la parte de los delanteros y la parte de los 10 mejores jugadores entre todas las posiciones, a mitad de temporada. Y nada, si os sorprende también lo que he dicho, la diferencia entre medios y defensas, que tal y como digo, debería ser un consejo que ya habéis visto que es palpable y real. Los medios siempre van a dar más puntos, o bueno, casi siempre van a dar más puntos que los defensas. Teniendo en cuenta que el peor del top 10 centrocampistas, Robert Tone y Miquel Merino con 105 puntos, tiene más puntos que Militao, siendo el que tenía más puntos de los defensas. Cosa que tal y como digo también, puede cambiar a final de temporada. Espero que esta información os haya sido súper útil, managers. Os dejo por aquí las redes sociales en las que podéis apoyarnos y seguirnos. Nosotros vamos a seguir aquí también en YouTube, dando un montón de información para vosotros, consejos y noticias de utilidad, además de las alineaciones probables, que os gustan bastante que las subamos, así que continuaremos con esa senda. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí, que dejéis en comentarios qué tipo de vídeos os gustan más, si os gusta más así la gráfica, si os gusta menos. Bueno, ya sabéis, síguenos en nuestras redes sociales, dejad un buen like en este vídeo, suscribíos y nos vemos en el siguiente. Un saludo, managers.